Él es del puerto de la Cruz, su nombre es Guillermo Muñoz. Nos canta esta noche en la primera semifinal del concurso Te Busco Una Estrella el tema Te Conozco. ¡Fuerte el aplauso! Sé que rotas por las noches, que duermes de repente Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Te Conozco por tu río y tus gestos al amor Sé de aquella cirugía que a nadie le hace contar Sé que odias la cocina un poco más Sé que es la rutina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De llegar al punto exacto Donde explotas a ir la paz Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad ¡Ya vi! ¡Ya vi! Se de tus ciento cincuenta, quietas para desgastar, sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar. Y imagino esta charla que dio un orandés a hablar, y hasta sé lo que es de viernes que has de hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar. Dime si él te conoce en la mitad, dime si él tiene la sensibilidad de llegar a un punto santo donde explotas la enabar. Dime si él te conoce en la mitad, dime si él te ama en la mitad. Dime si él te ama en la mitad. Y es que tanto te conozco que hasta se me hace extrañar. Te mueres por regresar. El aplauso para el primer participante de esta primera semifinal, Guillermo Muñoz del Puerto de la Cruz, con el tema que conozco.